Báilale la nueva era y el truquil y Ana Alexa de los famosos Morales Yo quiero ser feliz solo contigo Quiero amanecer conmigo entre tus brazos Quiero, quiero tu vida Tu cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve nadie que me amara mas que tu Por eso siento que el cielo derramo su luz Por eso hoy, hoy se que te amo No falta nada en mi Mi lluvia ni aire si te tengo aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso hay silencio para pensar en ti Báilale el conmigo, mi famoso Johnny y la nueva era El conmigo, mi amor Cru, 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 cru Báilale el inalcanzable, mi famoso Johnny y la nueva era Yo quiero ser feliz solo contigo Quiero amanecer conmigo entre tus brazos Quiero, quiero, quiero tu vida Tu cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve nadie que me amara mas que tu Por eso hoy, por eso siento que el cielo derramo su luz Por eso hoy, hoy se que te amo No falta nada en mi Mi lluvia ni aire si te tengo aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso hay silencio para pensar en ti Mi quín Mi quín El famoso fantasma Guitarita Sensación Láser